Este ritmo es bueno Sabe pa' que lo baile el moreno El que con la clave no es ajeno Y esta astilla la leña A ti se sepico que de candela Que se meta toda la coletera Pa' que el ojo se pacho El oso Don Martín y el viejo Nacho Los que metiendo pola sí son machos Pa' los pelados de ambiente Los que bailando lo hacen diferente Que la música despeja su mente Sabroso, no es una viú de pescao No es un vaso de raspajo Sabroso, brimo bien ajustao Que te va a poner chollao Sabroso, nunca lo habías escuchao Por eso te tenés notizao Sabroso, en el caribe está bien pegao Y al bailador tiene enamorao Sabroso como el patacón en su erao 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 Que el tambor no está, que la pistuna ya me está encendiendo Te está quemando, tú no lo estás viendo Está sobre la brasa, que atiza en ese juego que te abraza Esto estará sonando todo el día en tu casa Sabroso, no es una viuda de pescao, no es un vaso de raspado Sabroso, ritmo bien ajustado, que te va a poner chollao Sabroso, nunca lo habías escuchado, por eso te tiene hipnotizado Sabroso, el Caribe está bien pegado, que al bailador tiene enamorado Sabroso, como el patacón ensuerao Sabroso, como el patacón ensuerao Oiga compadre, ahí va Chimbisú el chucunatero Que con sarapes, hermano, se mete a la bananera Pa' su panza llenada, al escondido Un buen pedazo de viuda a la boca se va a mandar Va a mascar y por el lado el tunero va a botar Usted cree, compadre, que a comer pescado ese pelado le va a enseñar Si ese es de los que en la piel el trópico sabe llevar Y cuando ven su chapa, el canalete le gusta hacer roncar Brun, 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 ey Para los cien agueros, para el pueblo gaitero Pa' ti Caribe donde nacen buenos tamboleros Para los picoteros, los que bailan en el arenero Y no paran aunque caiga un aguacerote Desde el cabo de la vela Pa' tu mago que prendan las caderas Que sientan como esto de esa cadena Se ajustó la verbena, que se olviden las penas Ey, ensuerao el patacón, que cosa buena Sabroso como el patacón ensuerao Como el Batacón encerado Correta, toma, correta, perfeita